Nada, absolutamente nada de lo que hice funcionó. Estoy en este punto de la partida, súper lejano, con un montón de fantasmas tachados, y simplemente no llego a una conclusión. ¡Bueno, muchachos! Y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia. ¡Yes, sir! El día de hoy estamos de regreso en nuestras grandes, por supuesto, pero ya nada mágicas instalaciones de cazadores de fantasmas, porque ya removieron el evento de Pascua 2024. Aquí tenemos los de Halloween, los de Navidad, y tenemos los trofeos de Pascua. Tenemos Pascua 2023, Pascua 2024. Quedé verdaderamente en ridículo diciéndoles que podían hacer todavía lo del evento, porque el día que subí el video, yo lo había grabado un día antes. Entonces yo dije, ok, va a seguir disponible. Bueno, el día que publiqué el video diciéndoles que todavía podían hacerlo, justo ese mismo día lo removieron. Así que, una vez más, quedando en ridículo en frente de todos ustedes. Vamos a escoger la Willow Street número 13. Voy a ir con mi configuración de partida favorita original, la OG, que es la de una sola evidencia, posiciones aleatorias, mucho evento, mucha interacción. El fantasma lo cambia de cuarto y tal. Si quieren verlo, aquí está. Una, dos y tres. Le pueden sacar captura si quieren. Todo listo. Comenzamos. También la pueden encontrar en el server de Discord, que si no se han unido de verdad, ahí todos los días hay gente jugando. De hecho, se pueden conseguir un rol en especial que se llama Busco Grupo. En el apartado de roles se lo pueden conseguir nada más reaccionando. Y con ese rol permiten que otras personas los puedan mencionar en específico. Para cuando hay alguien buscando partida, le pone arroba Busco Grupo. Me parece que algo así es. Y entonces a ustedes les notifica que hay alguien que quiere jugar. ¿Saben? Entonces está padre eso por si quieren gente con quien jugar. Ok. Mucha introducción, ¿no? Muchachos, estamos aquí afuera de la Willow Street número 13. Estoy muy emocionado porque en este mapa me han pasado un montón de cosas. Principalmente, no, la última que me pasó, ¿cuál fue? Tuvimos una cacería súper intensa alrededor del sillón, ¿verdad? Sí es cierto. Vale, vamos a agarrar nuestro equipo predeterminado de cazadores de fantasmas que se le interrapa la cabeza. Termómetro, EMF y cámara de fotos, por supuesto. Claro que me acuerdo. ¿Cómo se me va a olvidar? Bien, vamos a empezar la partida. Tenemos una sola evidencia, así que espero que no sea Orbes. O EMF. EMF, digo. No veo nada. Y mi cámara, aquí está. Miren, tenemos la caja musical. Let's go. Vamos a ir, ya saben, lo de siempre. Directamente a prender el cuadro eléctrico, a ubicar escondites. Tenemos el mejor escondite de todo la Willow, ¿eh? Que es ese de ahí en la esquina. Puede que tengamos otro escondite, es lo más probable, así que vamos a ir a revisar. Pero, como ya tenemos escondite y ya sabemos dónde está, voy a ir ahora sí directamente a prender el cuadro eléctrico. Porque generalmente lo que hago es eso. Voy buscando el escondite en lo que voy camino al cuadro eléctrico. Y ya después lo prendo, ¿no? Pero sí ya lo encuentro. Está aquí el fantasma, ¿no? Juro que lo escuché. Aquí hay temperaturas. Sí, la actividad fue ya adentro. Yo estaba 100% seguro de que había escuchado al fantasma. Tener interacciones aquí en el taller este de aquí. De hecho, ya pensaba que era el de allá. Pero ya después vi la temperatura aquí y dije, ah, bueno, tiene que ser aquí. Bien, vamos a dejar esto acá. Aquí hubo una interacción. No estoy seguro que empujó. Me parece que fueron estas pinzas. Se ven muy sospechosamente desubicadas de su lugar original. Bien. Voy a dejar el MF porque no lo voy a estar ocupando por el momento. Y aquí abajo no hay escondites, ¿eh? Así que en esta parte tengo que tener sí o sí un crucifijo. Mechero incienso. Ya cuando estemos en riesgo de cacería que es alrededor del... Yo me voy preocupando como por el 60% de Córdoba porque es ya cuando la mayoría de fantasmas pueden iniciar cacería. No, espérate, es el 50. Es cuando ya algunos tipos de fantasmas ya pueden iniciar cacería como... La Pesadilla, el Honrío, el Raiju, el 656 electrónicos. Ya saben, ¿no? Entonces ahí más o menos empiezo a ponerse de tensión. Me empiezo a poner con los pelos de punta, muchachos. Así es. ¿Y el hueso? Nada más tengo la caja de música, de fotografía, pero... ¿El hueso? ¿Será que está en el baño? Porque en esta parte de acá arriba no he revisado al 100%, pero... Con esos dos cuartos ya revisaste casi el 90% de la parte de arriba. ¿Será que está aquí? No lo vi. Tal vez está ahí en el garage porque tampoco me metí al fondo a revisar, ¿eh? Por favor. Que el tema del hueso es un acontecimiento aquí en este canal, y ustedes lo saben. Aquí no está tampoco. Oigan, ¿esto es un chiste de mal gusto o qué pasa? ¿Cómo no va a estar el hueso? Tal vez en la entrada, porque en la entrada tampoco tenía luz cuando recién entré, ¿no? Hasta que ya prendí el cuadro eléctrico y ya tuvo que haber luz. Entonces quizás está aquí. Let's go, vale. Está justo en la entrada el hueso, caca, motherfucker. Voy a dejar la cámara de fotos por aquí. Y voy por más cositas. Y regresamos. Me tengo que checar, muy importante esto, la cordura. Tengo que ver cómo estoy de la cabeza. Me tengo que ir a revisar con el psicólogo virtual. A ver. 89%, 91%. Yo no diría que... Ha habido algún tipo de interacción especial dentro que pudiera bajarme la cordura. Pero en realidad, eso nada más lo perdí por estar oscuras al principio de la partida. A ver. Vamos a llevar cámara de video hasta el último. Porque si son orbes... Hijo de su... Si son orbes y otra cosa como Linterno V, Temperaturas y Spirit Box, me enojo mucho. Me da mucho coraje. Vamos a llevar libro de escritura fantasma, Spirit Box y Linterno V. Y si se están preguntando por qué me daría mucho coraje que fueran orbes. Porque pudiera ser un mímico. Y ya saben que descubrir a un mímico en una dificultad donde tienes las evidencias limitadas. Es un poco... Underwhelming. Ay, ahora que voy a hablar de inglés. Es un poco decepcionante. Porque de verdad te esperas una partida en la que te cuesta trabajo identificar al fantasma. Pero de repente tienes una evidencia extra y dices, ah, vale, es un mímico. Y se acabó la partida, ¿no? Por cierto, antes de seguir aquí, tengo que correr por la cámara de fotos. Porque estando en el mismo piso que el fantasma, se puede manifestar. Si estoy acá arriba, el fantasma no puede hacer ningún tipo de evento paranormal. Cazar, claro que puede. Pero evento paranormal está determinado por si hay un jugador cerca o no. Jesús. Carmen. Carmen. Deja de estar jugando con el cuadro eléctrico, Carmen. Por favor, te vi que te echaste a correr aquí al fondo. Bien. No ha escrito. ¿Estás aquí? Dame una señal. Dame una señal. No me contesta, ¿eh? Ay, 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 ay. Déjame salir. Es para afuera, se me olvida. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Estás aquí? Bien, muchachos. Yo les explico tantito qué pasó aquí. Y por qué me dio tanto coraje. El fantasma hizo evento paranormal. Cuando yo estaba presionando la tecla Windows para que me funcionara otra vez la Spirit Box. Porque ya saben que la Spirit Box cuando no te contesta, no está respondiendo a tus preguntas porque no se prenden los foquitos de que recibió la pregunta pero no está contestando. La puedes solucionar si le presionas la tecla Windows o si haces Alt-Tab y después regresas al juego. El chiste es que te salgas y vuelvas a entrar al juego. Que lo desenfoques de la prioridad de las ventanas y que te regreses al juego. Y de esa forma puedes arreglar la Spirit Box. Se manifestó justo cuando hice eso y no puede tomarle foto. Pero bueno, por lo menos no tomé ninguna foto así precipitada que pudiera arruinarme la partida perfecta. Así que vamos súper bien. ¿Cuánta cordura me bajó? Yo estaba en 90, tengo 80. Esto no puede ser un Oni. ¿Vale? Descartamos Oni. ¿Por qué? Porque el Oni te baja el doble de cordura que te baja cualquier otro fantasma cuando rompe su evento paranormal con tu bello cuerpo de sirena, por supuesto. Entonces lo normal es que te bajen 10% de cordura como acaba de suceder ahorita. O sea, lo anormal sería que te bajara 20% y entonces es un Oni. Ahora, bueno. Ah, claro, porque dejé la cámara aquí, ¿verdad? ¿Y no puede rotar desde aquí? Ah. La que gira. ¡Ay! La tanga en la cabeza. Oigan, pero esta cámara de video no tendría por qué estar funcionando aquí. Tenemos la tanga voladora en 4K finalmente. Lo he conseguido. Me van a pagar mucho por esto. Esta cámara no tendría por qué estar funcionando aquí. De verdad me he vuelto el cazador de bugs, ¿eh? O sea, cada partida encuentro un error diferente en el juego. Yo debería ser beta tester con amor y paz porque siempre, siempre, siempre me pasan un montón de tonterías en cada partida como lo que acaba de suceder ahorita. Así que vamos a llevarnos ahora sí lo que nos falta, que es proyector dots, una sal para ver si tenemos ultravioleta. Ya aprovechando. Me llevo la cámara full encendida aquí. Miren cómo está grabando. ¿Qué pasa si... No puedo grabarme. No, es que no tienes cuerpo físico cuando estás en single player. No existes. No, no eres real. Por eso es que las partidas multijugador gastan más recursos porque tienes que cargar al modelo del jugador. Y obviamente, incluso que solo estuvieras tú solo en una partida multijugador. Espérenme tantito que me están marcando por teléfono. Denme un segundo, por favor. Ya estoy de regreso. Me hablaron para que abriera la puerta de la casa porque no hay nadie. Y seguro están tocando y yo ni escucho. No, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero miren. ¿Se acuerdan que les dije que se le estaba zafando esta cosa a los audífonos? Pues ya se le zafaron. La tengo que poner así. Y pues ya ahí mismo cuando se recarga se aprietan así con mi delgada y muy estructurada cara de 20 años de hacer Mewing. Pues ya se aprietan y ya quedan. Lo voy a tener que pegar con cola loca o algo así porque de verdad no pienso gastar en unos audífonos. Ahorita está muy fea la situación económica de mi país y de todo. Y este, no pienso gastar en unos audífonos cuando puedo ponerle cola loca y pegarlo y ya está, ¿no? Bien, ahora, yo siento que el fantasma se va a volver a manifestar. No hay orbes, let's go. Siento que el fantasma se va a volver a manifestar. Uy, pisó la sala instantánea ahí, ¿eh? Ojalá supiera dónde dejé esto, vale, vale. No hay ultravioleta. No hay ultravioleta. Vamos a tomarle foto acá. Ah, no hay escritura fantasma tampoco. No hay spirit box. No hay MF. Ay, ya sé qué fantasma eres. Eres un boludo, es lo que eres. Es un gorio, ¿verdad? Es un gorio, fijo. Miren, no hay ultravioleta. No hay absolutamente ninguna evidencia. Tiene que ser proyector dots. Y si el proyector dots de nivel 3, aquí en esta habitación que está, que puede cubrir un área enorme y el fantasma simplemente se la pasó aquí todo el tiempo. No está dando proyector dots. Es porque el proyector dots va a ser invisible al ojo humano y solo se va a poder ver a través de una cámara. Lo cual no sé si aplica con la cámara de fotos, by the way, ¿eh? Por cierto. ¿Será que aplica con la cámara de fotos que puedas ver el proyector dots? Sería interesante saber eso, ¿eh? Eh, nope. No, no, no. No hay nada. O sea, digo, todavía no sé al 100% si hay proyector dots o no, ¿verdad? Eso está por verse. ¿Evento bola? No, porque suena el MF. Cuando suena el MF no es evento bola. Vale, no hay huellas. Ahora, con la cámara de video vamos a poner atención al proyector dots. Ahora sí. ¿Con la de video? Y quizás este fantasma queda más claro que... Mis partes íntimas, muchachos. Así es. Puro blanqueamiento con bicarbonato y limón. Ah, mis partes íntimas como mis axilas, por supuesto. Mis axilas. Eh... ¿Qué otra cosa? Podría considerarse como íntimo, pero que no así tan íntimo, ¿sabes? Ah... Mis codos son muy... Muy de que... Muy exhibicionistas, la verdad. Se la pasan al descubierto. ¿Qué pasa? ¿No es proyector dots tampoco? ¿Será que sí es temperatura? Es lo único que se me ocurre, ¿eh? Es temperatura negativa. ¿Ah? ¿Evento bola? No, porque es MF. Y cuando hay MF, no es evento bola. Sí, muchachos. Básicamente eso. Cuando el fantasma apaga una luz... Y necesitas saber si es evento bola o si es interacción. Porque si es evento bola y apaga esto, no cuenta la foto de la interacción, ¿eh? No es interacción. Es nada más el efecto secundario del evento bola. Si suena el MF, es porque fue interacción normal. Aquí, que sea MF2. Si es MF4, y este... Es un evento bola. Y si suena el MF justo aquí mismo, no es este... No es evento bola. ¿Será que tiene sentido eso? Porque ¿qué tal si el evento bola sale de aquí y entonces se activa el MF? Nevermind. Olviden todo lo que les acabo de decir. Estoy esperando a que el fantasma se manifieste. Si se están preguntando qué está pasando aquí, estoy esperando a que el fantasma se manifieste como lo hizo antes. ¿Será que si altaveo? Voy a altavear en ese instante. ¿El fantasma se manifiesta? Ay, sí, muchachos. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Muchachos, de verdad. De verdad, o sea... La cantidad de situaciones en las que yo digo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y el fantasma se manifiesta y se termina manifestando. Incontables. O sea, de verdad, ya ni siquiera quiero subir los clips a TikTok, ni a Shorts, ni a Reels. Porque... Empieza a ser demasiado ya como de que, ay, va a Newbie. Como cuando Bob Esponja se rompió los pantalones en la playa y decía... Eso es una caricatura de hace años. Para la gente que es muy joven y no sabe que es Bob Esponja. Y de ese capítulo que estoy referenciando. Bob Esponja se rompía los pantalones a propósito para que la gente se riera. Y de tanto que lo hizo, la gente ya estaba bien aburrida. Entonces, me siento como Bob Esponja en ese capítulo donde se rompió los pantalones a propósito. Porque, de verdad, o sea, ya van demasiado, demasiados timings. Demasiados momentos perfectos y siento que ya aburren. Uno, dos, tres fotos más. Ya tenemos fotos de tres estrellas. Sabemos que no es un ente. Sabemos que le viven sus temperaturas. Así que, yo diría que Sombra no es. Tampoco Demonio, obviamente. Porque el Demonio ya nos hubiera casado con su habilidad especial. Por supuesto que todavía no estoy el 100% en 75% de cordura. De hecho, estoy... Estoy en 76, creo, por ciento de cordura. Así que, puede ser que simplemente no haya utilizado su habilidad todavía. Como puede ser que no sea un demonio, ¿verdad? Así que, vamos a comprobar eso. Tiene temperaturas heladas, así que es muy posible que sea un Hantu. Dejen checo... La cámara está aquí porque puede ser que me haya perdido un orbe o algo así por el estilo. No, no hay nada de orbes. Bien. Se viene lo más interesante del gameplay, que es la cacería, muchachos. Estoy segurísimo de que se viene una cacería. Primero que nada, porque para comprobar diversos fantasmas que tenemos en esta lista de fantasmas restantes, tengo que provocar una cacería. Y segundo que nada... Mi sentido de arácnico me está diciendo, ten cuidado. En esta vuelta, ten mucho cuidado. Se acabaron los juegos. Se acabaron los chistes. El fantasma se va a manifestar en cuanto entra al cuarto. ¿Y SMF? Ah, tocó la puerta, creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah. No sé qué pasó. ¿Se acuerdan cuando no podía abrir esta puerta? Que le estaba intentando abrir para acá. Y yo ahí estoy encerrado. Bien. Miren. Me voy a quedar con la luz apagada aquí. Y eso va a provocar que yo esté por debajo del 75% de cordura. La cordura a la que el demonio puede iniciar cacería es al 70%, ¿no? Estoy altaveando otra vez si el fantasma se vuelve a manifestar. Lloro, ¿eh? De verdad. Ok. Déjame seguir buscando la información del demonio, por favor. Estoy altaveando otra vez. Si vuelves a manifestar, de verdad, ¿eh? Es al 70%. Es al 70%. Vale, vale, vale. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste, de verdad. Ya he llegado a este punto y es un chiste. Estos poderes no... Interacto con algo por allá. Por acá. ¿Qué? Cambio de dirección. ¿Vieron que apuntaba para allá y luego que apuntó para acá? Como que me está persiguiendo. Miren, la señal viene de allá, luego de allá y luego de acá. Como que se está acercando cada vez más a mí. ¡Ah! ¿Serán gemelos? Moroy no puede ser porque no tiene spirit box. Vamos a provocar una cacería con la caja musical. Vamos a resolver que fantasma es este ya de una maldita vez porque ya llevamos 7 años aquí. El fantasma nada más está jugando con mis sentimientos. Así que voy a activar la caja musical. Si tiene velocidad normal, se va a poner más divertida la partida. Si tiene una velocidad diferente, pues ya la resolvimos y se acabó. Nada, tomo fotos y nos vamos de aquí. ¿Qué? Necesito purificar y repeler. Ok. Por favor. Es más rápido, ¿no? A ver, gemelo rápido. Rápidamente. Son gemelos. Esta fue la velocidad de un gemelo rápido. Checa la velocidad normal de fantasma. Sí, definitivamente es más rápido. Se va a regresar ahí. Se va a regresar ahí. Yo sabía que se iba a regresar ahí. Se va a volver a regresar ahí. ¿Eh? Ah, pero porque me asomé, ¿verdad? No tuve que provocar yo. No, no fue porque me asomé. Porque si me hubiera visto aquí, se hubiera venido hasta acá. Hasta el fondo. Y nada más se regresó ahí. O sea que sí se regresó naturalmente, ¿eh? No me había visto. Vale, ya resolvimos el coso de hoy, muchachos. Ay, pero tengo que repeler, ¿verdad? Seré pedazo de imbécil. Repeler al fantasma usando incidencia durante una cacería. Se me olvidó completamente. Ah, pues nada más me voy a quedar a oscuras aquí. Y aprovechando que estando en otro piso, como ya les había dicho al comienzo de la partida, el fantasma no puede hacer un evento paranormal. Me voy a quedar aquí a oscuras para que inicie cacería en la parte de allá abajo. Porque cuando hay un evento paranormal del fantasma, esto no aplica en los eventos bola, ¿eh? Esto nada más se aplica en los eventos paranormales donde el fantasma se manifiesta así, tal cual. Cuando se manifiesta el fantasma, es teletransportado a esa ubicación, tal cual físicamente, en la que se manifestó. Y regresa a su cuarto caminando, poco a poco. Prendió la luz. Temelos, ahí está. Voy a quedar aquí. Ah, pero se me había olvidado que dejé un crucifijo allá. Voy a tener que bajar a quitarlo, ¿eh? Bueno, ya ni modo. Y me matan, es culpa de ustedes, ¿eh? Hola. Hola. Ahí está ya lo fondo, qué bueno. Ahí está. Me comí el evento para... Me atoré. Me comí el evento para que me baje 10% de cordura extra. Carmen, perdona. Le estás ayudando al fantasma. Que tú me cerraste la puerta, Carmen. Qué atrevida eres. Tú siempre de tonta y estúpida. Como siempre, dejándome en ridículo. Ahí está. Me baja 10% de cordura y entonces ahora sí ya puedo hacer cacería. Los gemelos, ¿verdad? 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 Voy a altavear. Si altaveo y hay cacería, este es el colmo. Ahora es el gemelo lento, ¿lo escuchan? ¿Lo estás oyendo, papá? Eh, los gemelos son fantasmas que sí aumentan de velocidad conforme van viéndote a mitad de cacería. Así que, si un gemelo te está viendo de lejos, sí va a ir aumentando su velocidad poco a poco, aunque sea el gemelo lento. Ya tenemos los objetivos. Ya solo necesitamos terminar de tomar fotos. Una, dos, tres fotos más y ya está. Que es tomarme pastillas de cordura, venir y tomarle foto a unas pisadas de sal random y ya está. Nos podemos ir. Y esa sería la partida. Porque ya tengo el hueso. Ya tengo foto del fantasma. Ya tenemos los objetivos. Todo oculto o fresco. Tendría que ser absolutamente todo. A ver. Vamos a tomar las grandes pastillas de cordura. Ah, ok. Con razón no iniciaba cacería antes. Pero literalmente estaba por encima del 50%. Miren cómo estamos justo en 40. O sea, después de que ya me tocó con el evento paranormal, entonces ahí sí ya... Entonces ahí ya pudo iniciar cacería porque entonces ya me bajó hasta el 40%. Estaba justo por encima del 50%. Porque todavía aquí pasé tiempos oscuras, ¿no? Un poquito. O sea, que estaba justo por encima del 50. Vale. Y los gemelos pues obviamente pueden iniciar cacería a partir del 50% de cordura. Carmen, ¿con un cerrucho? ¿Cómo piensas combatir las allegations de que eres parte de la comunidad si traes una herramienta en la mano? Es un estereotipo bien horrible que... Pido disculpas a toda la comunidad LGBT. Eh... Eh... Sí. Ok. Por favor. Pasa. A través de la sal. Del Himalaya. ¿Creen que Carmen pueda sostener un martillo? Si se lo propone. Como que no se atora con el ganchito, ¿no? No, como que no se atora, miren. A ver. Carmen, yo de verdad creo en ti. Creo que eres capaz de sostener una herramienta. Carmen. ¿Dónde te pusiste la herramienta? Chica, ¿qué dices? Saoco, papi. Saoco. Que ella también quiere que le ponga la herramienta. A ver. Pong. Ay, no. Qué cómico. Qué cómico se vio. ¿Verdad, Carmen? ¿Lo viste? ¿Lo estás viendo, papá? Estoy seguro de que puedes hacerlo, Carmen. Confío en ti plenamente. Estoy esperando nada más a que el fantasma pise la sal, de verdad. ¡Carmen! ¡Hazlo, Carmen! No se puede. Ponk. No ha pisado la sal. Ay, no. Voy por más sal. La voy a poner por aquí a ver si la pisa, de verdad. En ese sí puedes, Carmen. Ah, y la pisó. Genial. Ponk, rayabla. Traca. Y toma. Y... Dale. Ahí está. Tenemos todas las fotos. Es la última, Carmen. ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tiemblas? Ay, ya entendí todo. Ya basta. Me acabo de tomar un café. Me acabo de tomar un café entero. Y miren, yo generalmente no tengo efectos secundarios con el café. De hecho, puedo tomar café en la noche y desde que descubrí el ruido de café, este... Incluso así puedo dormir bien. De verdad, o sea... Sí, estoy muy bien desde eso. Pero... Si tomo poquito café, ¿cómo decirlo? O sea, el café que me acabo de tomar ahorita fue con cantidades industriales de café. Entonces, ahí sí me hace bastante efecto. Quizás nunca he tomado suficiente café y por eso nunca me ha hecho efecto, ¿no? A lo mejor siempre le ponía muy poco. Yo tomo café del soluble. El soluble le pongo una cucharada entera y no me pasa nada. No sé si es mucho o si es poco café. Pero bueno, a ver. Son gemelos. Tuvimos la partida perfecta. Por supuesto que sí, 235. ¿Saben qué es lo increíble de tener una partida perfecta? Es que se multiplica con el multiplicador de recompensas. Es ese que siempre, siempre, siempre vale la pena hacer la partida perfecta. Exactamente por eso. Porque si lo haces, se multiplica a diferencia del hueso, de las fotografías y de los objetivos estos de... Semanales y diarios que hay por ahí. Vale, ¿qué les parece si jugamos otra partida? Ahora, vamos a ir a la Ridgeview Court número 10. No desbloqueado nada, ¿verdad? No. Tengo la sal de nivel 3, pero no me gusta. Porque la sal puede repelear al fantasma. Y provoca cosas bien curiosas. Todo listo a comenzar. Puede provocar cosas muy curiosas. ¿Y a qué me refiero con que la sal de nivel 3 repela a los fantasmas? Fuera de cacería, si el fantasma está invisible y pisa la sal, básicamente lo que hace es regresarlo al lado contrario de la dirección a la que iba caminando cuando pisó la sal. O sea que pisó la sal aquí, hay un montón de sal aquí, ¿no? Pisó la sal aquí y lo que hace es que se regresa. Esa es la interacción que se supone que tendría que tener la sal de nivel 3. Y es la razón por la cual si colocas tres montones de sal de nivel 3, me parece que nada más con la sal de nivel 3, específicamente porque tiene esa interacción especial como que el fantasma explota. De que tiene que hacer esto, ¡ah! Me tengo que regresar a 20 lados a la vez y no da pisada, ¿saben? Después de que la pisó, el fantasma ya no lo pisa extra. Se queda completamente muerto el asunto. Entonces, con esta sal de nivel 2, es básicamente lo mismo que la del 3, pero no tiene ningún efecto especial. Es nada más sal y ya está. Entonces, mi favorita definitivamente es la sal del Himalaya, la sal rosa de nivel 2. Así que, vamos a empezar la partida. Y, por favor, mándenme todas sus vibras para que, en esta partida, sucedan cosas incroyables. Gracias, había dicho que yo sí tomé un poquito de francés cuando era adolescente. Me acuerdo un poquito. Mi nombre es real, ¿verdad? Tiene que decir tal cual como es mi nombre. No tengo que traducirlo. Yo le pregunté a la maestra de cómo sería mi nombre en francés y me dijo que Guillaume. Y yo dije, ah, bueno, suena bonito Guillaume. Actividad aquí, vale. El fantasma me está persiguiendo. ¿Eres una banshee, papá? Habrá que ver. Y de posición malita, ¿qué tenemos? Serán las cartas, por favor. Dame cartas, sí. ¿Qué más? Voy a sacar una carta en modo de ataque. Ay, no esto. ¿Es velocidad normal? Es velocidad normal. Tenemos partida para largo. Porque si el fantasma es un fantasma. Claro, ¿verdad? Si el fantasma es un fantasma, otra vez, que va rápido, automáticamente eliminas a la gran mayoría de fantasmas y se acabó la partida, ¿sabe? Les voy a decir que el fantasma no es por el momento. Si me mata aquí, me muero, ¿eh? Tú para arriba otra vez. Ya acabó, ¿no? Ya acabó. Bien, esa casería fue provocada por, eh... ¿Se va a manifestar? ¿Qué pasa con ese nivel de interacción que está teniendo ahí? Me la pasé ya mucho tiempo a oscuras. Estoy muy bajito de córdura. Creo yo, según yo. Habrá que ver. Aquí está. Voy a sorprenderlo. ¿Hay escondita aquí? No hay. ¿Hay escondita ahí al fondo? Sí, hay escondita ahí al fondo. Let's go. Miren, vamos a descartar fantasmas que ya no pueden ser simplemente porque se me da la gana. No, ya no pueden ser porque los comportamientos que tuvo, ¿no? Primero que nada, no puede ser ningún fantasma que tenga una velocidad diferente a mitad de cacería que no sea influenciado porque me está viendo o no me está viendo. O si está detectando electrónicos. O sea, no puede ser un Revenant. No puede ser un Moroy. Ni Deogen. Ni Falle. Ni Gemelos. Ni Hantu. Ahora, todavía podría ser un Jin. Porque el Jin sí acelera cuando me ve y nunca me vio. No puede ser un Yokai porque a mitad de cacería vieron que hice el test del Yokai y el fantasma sí se acercó a donde detectó mi aparato eléctrico. Ese. No puede ser tampoco un Poltergeist. Porque puse mucha atención ahora sí a qué objetos empujaba y qué objetos no empujaba a mitad de cacería. Era muy poco frecuente la velocidad a la que iba aventando objetos. Ya saben que el Poltergeist es un arrojamiento de objeto cada medio segundo asegurado. Y los demás fantasmas es 50% de probabilidad de que lo haga cada medio segundo. Así que. Esos son los fantasmas que no pueden ser. El Mailing tampoco porque el fantasma lo escuchaba desde que inició cacería hasta el garage, ¿no? Que era donde estaba el fantasma. Así que no puede ser un Mailing. Y ahora esos son todos los fantasmas que nos quedan. Ahora sí. Todos estos tienen velocidad normal cuando... O sea, con las condiciones en las que tuvimos esa cacería. Así que todavía están como posibilidad. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Y después seguimos jugando con las cartitas del tarot. Y eso. Primero vamos a determinar exactamente qué cuarto es de esta casa. Así que necesitamos llevar... Cosas extra porque el termómetro ya lo tengo ahí adentro. En la casa. No sean mal pensados. Y de cordura como estoy. Porque estuve mucho tiempo a oscuras. 85. Ok. Supongo que estoy relativamente bien. Igual no puede ser un talle. Así que no hay que preocuparse de que ya al 85 el fantasma puede iniciar cacería. Porque eso es lo que hace un talle. Es un mal parido. Vamos a dejar el proyector. Vamos a ir a buscar tal cual la habitación. Nada más dejen agarrar la cámara de fotos. Porque ya saben que los fantasmas se me manifiestan cuando alta veo. Se cancela. A ver. A mí me da la impresión de que es una banshee. Miren. Les voy a decir por qué. Porque el fantasma tuvo una interacción allá adentro. Cuando yo estaba allá. Y después tuvo una interacción aquí. Cuando yo estaba por allá. Me estaba dando la impresión de que me está persiguiendo. A ver. Aquí. Aunque si la habitación es el baño. Entonces ya no tiene ningún sentido eso. Porque entonces esta interacción sería normal. Y la de allá todavía pudiera alcanzar al fantasma desde esta habitación. A interactuar con algo de allá adentro. Así que definitivamente puede que no sea una banshee. Estás aquí. Dame una señal. Estás aquí. Hola a todos. Y bienvenidos a un gameplay más de Phasmophobia. Dame una señal. Se cancela. No hay speedbox. Pero tenemos más objetos que trajimos ya. Así que vamos a agarrar este. Proyector dots. Y esta linterna UV también. Pero no he escuchado que agarre ninguna puerta ni nada. Así que no creo que tenga mucha relevancia. La verdad. Vamos a dejarla aquí. Pudiéramos dejarla en esta posición. Miren. Aquí. De esta forma. Y ya cubriría más o menos toda la habitación de acá adentro. ¿No? Creo. Un poquito. Así que pudiéramos ver. ¿Se puede colocar aquí? Sí, se puede. Qué bueno. Pudiéramos ver si hay ultravioleta desde la distancia. Más o menos como por acá. Porque afortunadamente la linterna UV como que atraviesa cosas. Miren. Y no hay huellas. No hay huellas. Y el MF no lo he checado tampoco. Ni siquiera recuerdo dónde lo dejé. ¿Saben dónde lo puse? Le he sacado otra carta por pura diversión. Ay, no. Ay, qué bueno. ¿Sintió? Ah, pero sí tenía la cámara de fotos en la mano. Pensó que... Pensé que no la tenía. ¿Dónde dejé el MF, oigan? A ver. ¿Qué afuera? No. Yo agarré las cartas. Tiré el termómetro. Tenía cámara de fotos y el MF. ¿Dónde está el MF? No, de verdad. ¿Dónde lo puse? ¿Perdón? Pues no me lo tra... Sí me lo traje, ¿no? Ah, y aquí está. Porque aquí hubo una interacción. Y entonces dije, ay, XD. Y lo dejé ahí. ¿Le inventó bola? No puede ser porque es MF de nivel 2. ¿Huellas? No hay huellas. ¿Temperaturas? No hay temperaturas tampoco. ¿Qué? ¿Por qué me ralentizó tirar la cámara? ¿Vieron eso? Exijo que se me haga un reembolso de este juego de tantos errores que tiene, eh. De verdad. A ver. Libro de escritura fantasma. Tenemos 78% de cordura. Vamos más o menos bien, ¿no? ¿En qué momento estuve a oscuras como para que bajara 5%? No recuerdo, eh. Vamos a llevar la cámara de video que es lo que nos falta. ¿Será que la podemos buggear otra vez? Sí, sí podemos. Ja, 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 ja. Saluden a la tanga. Ahí está la tanga voladora. Bien. Y después de esto, ya no hace falta llevar sal. Voy a llevarme un crucifijo mejor. Porque en caso de que se trate de trata y el fantasma me inicia cacería. En un momento bien random. Como que todavía pudiera ser un demonio. Saben que no ha utilizado su habilidad especial. Porque los demonios tienen velocidad normal. Eh, pues en ese caso ya tendríamos como protegernos, ¿no? Con esto aquí. Soy yo. Tiene demasiado rango el crucifijo. No es normal que tenga ese rango, ¿sí? O sea, que este crucifijo cubra todas esas habitaciones. ¿Es normal? No es normal. A ver. Los jugadores corremos 3 metros por segundo. Lo normal sería que midiera 4 este, ¿no? Ahí. Ah, entonces es el rango normal. Sí son 4 metros, más o menos. Ok, se cancela. Pero siento que cubre demasiado. De verdad. O sea, esto quiere demasiado. Demasiado, sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vi un proyector dots atrás de mí? Yo estoy... Estoy crazy. Sepa. Habrá que ver. ¿Cómo colocar la cámara de vídeo aquí? ¿Tutorial básico? Te pegas lo más que puedas a la pared y zaz. Ay, no. No se colocó en el techo. A ver. Aquí. Y zaz. Ahí está. Lo puedes colocar volando. Y... Ah, ¿no hay escritura? Hay temperaturas ya. Ah, y tenemos temperaturas. O sea, sí pudiera ser un demonio, eh. Ojo con eso. No hemos tenido ni un solo evento paranormal. A ver qué fantasma eres. Eh, me subió la cordura, maldita sea. A ver. Me la volvió a subir este día en 100%. Eso no provocó nada. Eso, ya me bajó a 75. Me subió a 100%. Eh, otra vez el evento falso, eh. O sea, que no hizo nada. Amazing. Tengo la lintera para la cabeza prendida, ¿verdad? No. Ok. Miren, pareciera que este fantasma era más activo, más... Agresivo de lo normal. Porque desde el comienzo de la partida, yo he estado activando las cartas del tarot. Y de repente tuvimos una interacción muy cerca de nosotros. Y pudiera interpretarse como que... Ah... Como que eso es un fantasma activo, ¿saben? Pero, recuerden que el cuarto del fantasma era el baño cuando me aventó ese cerrucho. Así que... Todavía pudiera ser una sombra. ¡Qué bueno! Con la... Con el video del día de ayer, nos quedó bastante claro que la sombra como que no funciona como está... Eh, se supone que debería estar funcionando, ¿no? Porque iniciaba cacería en el mismo cuarto que nosotros. Eh... Yo lo que me gustaría tener es una carta que me baje toda la cordura. O... Que me haga un evento paranormal. Porque si es un evento paranormal... Tipo bola, descartamos Oni. ¿Saben qué? Igual me sale otra de cacería y necesito ver al fantasma también a mitad de cacería. De hecho, desaprovechó una oportunidad tan importante de descubrirse al fantasma era un Oni. Porque pude haber checado a mitad de cacería. Y no lo hice, ¿eh? Porque no tenía incienso y mechero para poder verlo. Observarlo. Analizarlo. Es que vamos a colocarle salecitas acá. No hay posibilidad de espectro, ¿no? No. Ahí está. Se va a complicar esto si me toca una carta que me suba la cordura. Pero se va a complicar un montón, ¿eh? Ay, no. Esto ya aparte era de full. Amazing. ¿Dónde está mi cámara de fotos? Aquí está. Vamos a tomar dos porque todavía alcanzamos a darle interacción. Tenemos la única evidencia disponible que es temperaturas heladas. Voy a ver cuánta cordura tengo. No me acuerdo en qué porcentaje me quedé. Oh, my God. Estoy en 92%. Foto al fantasma purificar y hacer el sensor en movimiento. ¿Cómo puede identificar este fantasma? Sin lo de las cacerías y eso. Me preocupa el tema de que pudo haber sido un jean. Porque no ha apagado el cuadro eléctrico para nada, ¿eh? No hay orbe, así que puedo descartar con toda seguridad a un mímico. ¿Un honrío pudiera hacer el test con las velas? Y necesito tener... Es que no creo que vaya a sacar foto del fantasma. Ahí me está dando toda la impresión de que este fantasma es una sombra. Pero toda la impresión, o sea... Ni un solo evento paranormal en todo lo que llevamos de partida. Que son como qué? Como 20 minutos que llevamos aquí. Ni un solo evento paranormal. De verdad me da la impresión que esto es una sombra, ¿eh? A ver. Voy a dejar esto aquí. Voy a agarrar velas. Oh, my fucking God. No puedo creerlo. Un evento paranormal. Casi el 100% de cordura. Ya no pudiera ser una sombra, ¿eh? Me tocó ese evento paranormal. Así que si me bajó 20% de cordura es un noni. Pero no me bajó 20. Porque estaba como por encima... Estaba como por el 96, 97, ¿no? Y miren cómo estoy en 84. O si me bajó 20. ¿Con cuánto salí de cordura? No, 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 no. Porque tendría que ser 80%. O sea, pero tal cual. Porque lo máximo que pudiera ya haber tenido de cordura era el 100%. Si me quitó 20, tendría que ser 80. Así que tiene que ser un 80 perfecto. Y tenemos 84, 83, 82, 81. 80, 81. Estoy en 82. No puede ser un noni tampoco. Bien. Está entre Demonio, Yurei, Onryo y Jin. Let's go. Se acaba de poner todavía más divertida la partida. Increíble. Porque ahora ya tengo la certeza de que el fantasma pudiera ser un... Eh... Eh... Pudiera hacerme eventos paranormales. Pudiera tener interacciones que me bajen la cordura. ¿Cómo dejo las velas aquí? Ahí está. Sensor de movimiento lo necesito. Imperativa. Imperativo. Es súper necesario. Y... Aparte de eso, ya tengo la vela para lo del Onryo. Ya tengo el sensor de movimiento para el test del Yurei. Y el Jin y el demonio tendremos que ver con las cacerías y eso, eh. Habrá que ver. Literalmente. Y... Un crucifijo, supongo. En caso de que el fantasma se vaya a otro lado más... Apagó el cuadro eléctrico. No puede ser un Jin. Yurei, Onryo, demonio. Oh my God. Ya se me fueron todos los fantasmas que yo sospechaba, eh. Completamente. Voy a dejar esto aquí. ¿Se imaginan que sí sea un demonio y que mi sospecha está de que... Ah, me detecta a mí. Mi sospecha está de que el crucifijo estaba más grande de lo normal. Sea cierta. Vamos a apagar esto. Voy a agarrar mi incienso, por supuesto. Voy a dejar que... Voy a dejar que apague la vela tres veces y ver si hay cacería. Ahora, no estoy seguro de si el Onryo el 100% de las veces puede hacer una cacería. Después de aplicar... De... Tres apagadas de vela, eh. Uy, escuché un ruido ahí bien, duro. Me hizo tener la certeza de que el fantasma está aquí adentro. Así que cuando suene este sensor de movimiento de que el fantasma está adentro de la habitación... Voy a activarlo. Voy a moverlo. Ahí está. Ahora, si se activa este sensor de movimiento en un periodo de un minuto... Es un... No es un Yurei. Y la habitación es demasiado pequeña como para que no se salga. No es Yurei. Demonio en río. Y es apagado de velas... Muy poco frecuente. Muy poquito frecuente. O sea, esto no tuvo por qué haberse activado jamás en la vida. Porque el Yurei se quedaba atrapado en ese minuto. ¿Saben? Y se prendió. ¡El fantasma está acá! ¡Ay, el MF bien loco! ¡Ah, estoy re loco! ¡Oh! Ok. Nos queda demonio en río, ¿verdad? No puede ser moro hoy porque no hay este... No hay spirit box. Si en algún momento dije que podía hacer un jantu... Estoy tonto porque la cacería fue normal todo este tiempo. Sería un río demonio, ¿eh? Y el apagado de velas es muy normal en mi opinión, ¿eh? Muy, muy normal. Voy a agarrar esto, otra vela... Y vamos a regresar y a seguir haciendo los test y todo. ¿Será que es un demonio? Habrá que ver, ¿eh? Apagó la vela otra vez y hace muy poquito. Pero el fantasma estaba por allá, así que puede que no cuente. ¿Está por aquí cerca? Me hizo que esos sean mejores amigos por siempre. Me disto la cámara en mano, hermano. En caso de que se manifieste. Tengo que apagar estas luces. Porque en caso de que cualquier cosa, X o Y... Yo necesito seguirme bajando la cordura. A ver, si se quema el crucifijo ahorita... Igual no me queda claro si es un honrío o es un demonio, ¿eh? Porque bien pudiera ser la habilidad especial del demonio. Bien pudiera ser la habilidad especial del honrío. De iniciar casi ya después apagar tres veces una vela, ¿eh? Pueden ser velas diferentes también, que las apague. Pero el chiste es que el fantasma tiene que hacer la acción de apagar la vela tres veces. ¿No hay cacería? Les digo, a ciencia cierta no estoy seguro de... De si el... Honrío el 100% de las veces después de apagar tres velas. Eh... Hace cacería. Voy a checar acá. Estoy alta veando, fantasma. ¿Te quieres manifestar esta oportunidad, eh? Dice... Espérenme, estoy muy concentrado leyendo. ¡Oh, qué buena foto! El fantasma justo se manifestó cuando estaba altaveando. Increíble, es la nueva técnica, muchachos. Si quieren que el fantasma se manifieste, tal parece ser que está colocado el juego como para que cuando hagas alta y estés distraído, el fantasma te regrese la atención al juego, ¿eh? Parece ser. Ahora, viene lo interesante. Porque estoy en 55, 59. Estoy en 57% de cordura, lo cual puede decir que... Tanto el demonio como el honrío pueden iniciar cacerías. La diferencia, o sea, pero ya por forma normal, ya no por habilidades especiales, sino porque el demonio puede iniciar cacería normal a partir del 70, muy aparte de su habilidad especial. Eso quiere decir que si el crucifijo se quema cuando están prendidas las velas alrededor de él, eso quiere decir que es un demonio, porque las velas tienen prioridad para cancelar las cacerías cuando se trata de un honrío. Ya ven que las velas en contra de un honrío previenen cacerías. A ver si me da chance, porque ya tengo la cordura. Horrible esto. De verdad, esta situación, horrible. Poquito. Ay, se desmayó, compañera. Alabaré, 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 alabaré al señor. Momento de tensión. Wow, wow. ¿Qué va a pasar primero? ¿Se apaga la vela? ¿Se quemó el crucifijo? Ay, el crucifijo me dio miedo, eh. ¿Apagó la vela? Momentos de tensión los que se viven en los Game Plays de Niubi. Eh, la flama del mechero no previene cacerías del, del honrío, pero sí cuenta para la frecuencia de. Ahí apagó esta vela acá. ¿Quién empujó? Escuchó brutal, eh. Vale. Pero sí cuenta para la frecuencia de apagado de flemas. No cuenta para su habilidad especial de cacería. Ni tampoco cuenta para prevenir cacerías. Lo del, el mechero, nada más las velas. Pero sí cuenta como eso, como qué tan rápido este. Apaga velas, para eso sí cuenta. Ya ven que el honrío apaga velas más rápido de lo normal, ¿no? Esta partida no está tan clara sobre todo lo que está pasando. Porque como tal no hemos visto muchos ejemplos de absolutamente nada. Entonces, este fantasma se está comportando tan, pero tan normal. Que esté, que estoy empezando a pensar que me salte algo, que algo me está fallando. Que a lo mejor no registré bien una evidencia. No creo. No, si son negativas. A lo mejor coloqué mal aquí, ¿no? El Yuray no puede ser. Revenant no puede ser. Sombra tampoco. Sombra. Miren, si esto es un demonio. Es un demonio súper tranquilo que no ha iniciado cacería. Así que ya no puede ser demonio. No, no podría ser demonio porque estamos fijo en la cordura. Tendría que haberse quemado ya un crucifijo. Quiere decir que es un honrío. Y se va a quemar el crucifijo, ahora sí. Una, dos, tres fotos. Perfecto, porque me hice tomar con el crucifijo. Ahorita lo voy a hacer. A ver. ¿Cuál de los dos se va a quemar primero? Eso es muy bueno porque quiere decir que el fantasma está justo aquí al lado. Y tendría que quemarse los crucifijos. Ahora el futuro es un poco incierto porque ya estoy por debajo del 50%. Ya no hay velas. ¿Qué estás esperando? ¿Será? ¿Será que aunque estén apagadas, se imagina que apagadas prevengan las cacerías por algún tipo de error del juego? Espérense, espérense. Estoy seguro que esos fantasmas que están tachados no son. ¿Es una sombra? ¿Qué se manifestó al 90 y tantos por ciento? ¿O por qué no hay cacería al 40 y tantos por ciento? ¿Está aquí el fantasma? ¿Está aquí el fantasma? No sé quemar ningún crucifijo. No puedo creerlo. De verdad que no puedo creerlo. Me voy a salir de la casa. Voy a revisar mi cordura. A lo mejor eso resetea al fantasma. A veces me ha pasado que no inician cacería en un ratote. Cualquier tipo de fantasma no inicia cacería en un ratote. Pero, ya cuando regreso, ya todo normal, ¿no? A ver, ya tengo todas las fotos. Me faltan un poquito. Voy a llevar una sal en caso de que no queme ningún crucifijo jamás en la vida. Pues ya tenemos por lo menos las fotos de la salecita que llegué a pisar, ¿no? Ahí en cacería o en cualquier momento. Ah, pero ya había puesto estas, ¿no? De aquí. ¿No le he tomado foto? No le he tomado foto. Ya le había puesto estas de acá. Una. Dos. Y tres. Ahí está. Tengo el hueso, las cartas, la sal, el fantasma. Esta es una sombra, muchachos. Ya decía yo que ese ritmo de apagado de velas era... Era este... Era muy lento. Sí. Y aparte estoy por debajo del 50%. Así que cualquier fantasma de esos que están aquí disponibles ya pudiera iniciar cacería menos la sombra. Le voy con esa respuesta, pero si el fantasma no termina siendo una sombra, pues algo raro pasó. Porque, de verdad, le he estado tratando de poner muchísima, muchísima atención a absolutamente todo. Dejen revisar algo aquí. Sanity. Sanity. Quiero checar cuánta cordura te baja en un mapa pequeño, en un multiplicador de por dos. En 41 segundos te baja 10% de cordura en un multiplicador de por dos, o de 200% de drenaje de cordura, como está configurado en esta dificultad. Así que, si me quedo... Hasta acá me voy a poner. Acá. Por 41 segundos, 40 y tantos, debería bajarme la suficiente cordura para que una sombra... Me reviente la cara. Inicio cacería y así. El porcentaje de cordura que se drena normal es de 0.12 por segundo. En un mapa pequeño. Multiplicado por dos es 0.24 por segundo. O sea que es 60 entre 0.24... No, así no es. ¿Cómo es? 0.24. Cada segundo. Por 60. Quiere decir que en un minuto te baja 14% de cordura. Ay. Vamos a ver si hay cacería, eh. Que igual esto, al ser una sombra, tampoco es como que sea súper agresiva, ¿sabes? Me apagó el cuadro eléctrico y todo. Me encanta cuando las sombras se ponen así, eh. Me encanta. Esos cálculos viejos que ni siquiera sirvieron. Se suponía que en 40 segundos ya tuve que haber bajado el tema este y todavía no. Todavía no estamos en la cordura necesaria. Tengo que esperar un poquitito más. Un poquitito más. Porque la sombra en vez de iniciar cacería a partir del 35%. A ver. Atención. Atención. Citizens of the Future. This is your captain. Newbie. Evento bola. Me bajó 10% ya ahora sí de plano, eh. This is your captain. Newbie. About to get... A lo mejor no apagó el cuadro eléctrico. A lo mejor se quemó un crucifijo. No. Están normales. ¿Se acuerdan donde había escondido? Aquí. Lo apagó instantáneamente, eh. ¿Eh? 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 Les digo. Cuando yo farmeo en partidas así de multiplicador de por 12. En esa dificultad empiezas con 0% de cordura. Y el fantasma es súper agresivo siempre. Casi siempre antes del minuto. Inicia cacería. Pero en contra de sombras tarda más de lo habitual. Iniciar una cacería. Así que. A pesar de que estemos ya en la cordura necesaria. Para que el fantasma haciendo una sombra pueda iniciar cacería. Es posible que tarde mucho tiempo. Me ha llegado a tardar hasta 3, 4 minutos. Se iniciaron a cacería una sombra al 0% de cordura. Algo está roto en el juego. Algo está roto en el juego. ¿Creen que se pudo haber descompuesto las cacerías o algo así por las cartas del tarot? O si será este nada más el comportamiento de la sombra. Oigan eso está muy raro eh. De verdad ni una sola cacería. Las comprobaciones. Nada funcionó. Nada. Absolutamente nada de lo que hice funcionó. Estoy en este punto de la partida. Súper lejano. Con un montón de fantasmas tachados. Y simplemente. No llego a una conclusión al 100%. Voy a tener que seleccionar a este fantasma. Ah. Se cancela todo lo que dije. Ahí está. El crucifijo quemado. Cumple todas las características para ser una sombra. Absolutamente todas. Ya taché todas las cajas que dicen esto es una sombra. Así que vámonos con esa respuesta. Y. A ver qué pasa eh. Tenemos. Puras fotos de tres estrellas. Tenemos objetivos eh. Nice. Vámonos con sombra. A ver si me esté fallando algo. Esta es una sombra que se manifestó al 96% de cordón. Era una sombra después de tanto. Se dieron cuenta. De que taché sombra. Porque se manifestó. Por encima del 90% de cordura. Bueno muchachos. A partir de ahora. Ya nunca voy a tachar una sombra. Porque se manifestó con cordura alta. Jamás lo voy a volver a hacer en la vida. Jamás. ¿Cuánto tiempo estuvimos dentro de esta partida? Por el simple hecho. De que. Ignoré que pudiera ser una sombra. No la tomé las posibilidades. Y estuvimos haciendo test a lo idiota. Yo incluso ya pensé que si era un honrío eh. De verdad. Mi sospecha principal si había sido un poco sombra. Cuando me di cuenta de que no había tanto evento paranormal. Pero en cuanto hubo un evento paranormal. Deseché la idea de la sombra. Y sobre todo porque la impresión que me dio fue de que. Toda la actividad que habíamos provocado. La hice yo. Con las cartas del tarot. Lamentablemente. Las cartas del demonio. Que provocaron un evento paranormal. No lo provocaron. Se convirtieron en de full. ¿No? En realidad fueron de full. Nunca hubo una carta de evento paranormal como tal. Y por eso es que nunca pude ver un evento paranormal tipo sombra. O si eran muchos eventos bola. Porque las sombras. Hacía más probabilidad de ser evento bola. Quizás pude haber sospechado un poco más por ahí. Pero absolutamente todo lo que sucedió en la partida. Me orilló a que fuera el último fantasma a comprobar. Y pues bueno. Al final resultó ser. Pero se acabó. Muchachos. De verdad. Espero que hayan disfrutado este video. Si quieren ver más contenido así. Los invito a que se vuelvan miembros del canal. Para que se hagan contenido extra todas las semanas. A dos gameplays extra. Pero sin más que llegar. Nos vemos hasta la próxima. Les abrazo. Beso. Abrazo. Abrazo.